Somos el coordinador provincial de Industria y Comercio, estamos para servirte. Los trabajos los habíamos parado porque estábamos capacitando el equipo y estábamos haciendo otros trabajos que no son los que estamos acostumbrados a hacer en los supermercados, en los colmados y en el mercado municipal. Ya ahora el selectísimo señor presidente en el día de ayer planteó un plan y lo va a desarrollar y nosotros vamos a estar encabezándolo acá en la provincia de Santa Graza conjuntamente con un grupo de hombres y mujeres, inspectores, supervisores y otros que trabajan en el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Para qué? Para llevarle parte de la canata familiar de manera más barata a aquellos consumidores como a las amas de casas y a aquellos que compran en los colmados en los supermercados y al mercado municipal. Sí, Pablo, usted habla de algunos cursos que se le estuvieron impartiendo, ¿verdad? O talleres a los que representan o los que trabajan en industria y comercio. ¿Qué tipo de capacitación se le brindó a los mismos para mejorar los trabajos? Es una indición que se da a través de cómo llenar los cuestionarios, cómo hacer las preguntas, cómo inducir cuando se le acerca a un comerciante para que las cosas fluyan. Eso es más ético y más moral y además también práctico para poder ganarse la confianza de aquellos empresarios, de aquellos comerciantes y tratar de hacer el trabajo eficazmente. ¿Qué tiempo duró ese sistema de capacitación? Eso duró dos meses y medio. Eso se trató a través del Ministerio de Industria y Comercio con el personal de allá de Santo Domingo, tratando de capacitar al personal. Ahora vamos a las calles y vamos a seguir trabajando para que el consumidor se sienta seguro y pueda tener los productos de primera necesidad de manera más barata. Sí, sabemos que fue una capacitación para todos los que trabajan en Industria y Comercio a nivel nacional. En el caso de la Altagracia, ¿cuántos empleados recibieron la capacitación para que estén debidamente preparados cuando vayan a visitar algún comerciante? Mira, aquí existen 14 empleados. Habemos ya trabajando, ya usualmente siempre 10 o 12 porque nosotros son ya de manera ya funcionarios y hacen supervisión y trabajan de manera de coordinar los trabajos. Pero se va a aumentar el personal, se está trabajando y se está capacitando. ¿Para qué? Para tener por lo menos algunos 20, para poder desarrollarlo en toda la provincia de Altagracia. Porque era muy poco y por eso lo estábamos desarrollando solamente en el municipio de Higüey. Ahora se piensa hacer en toda la provincia de Altagracia, en los cinco distritos municipales y en los dos municipios cabecera. ¿Combinando la capacitación entonces, cuándo arranca ya de forma normal las visitas a los comerciantes? La última reunión que ya vamos a tener de trabajo será este jueves a las 10 de la mañana. Viene el personal de Santo Domingo a darnos los últimos toques finales para iniciar, pienso yo, porque eso lo dirige Santo Domingo, yo solamente coordino el trabajo, ya iniciar el próximo mes para poder hacer un trabajo que la población se sienta segura y que la población sienta que el Ministerio de Industria y Comercio por primera vez, Gendi, está haciendo un trabajo acá en la provincia de Altagracia. Nunca se había visto esto porque el Ministerio de Industria y Comercio solamente hablaba de los combustibles y ahora se habla de todo lo que es el accionar. ¿Por qué? Porque se tiene varias facetas como la MIPIMES, también tienen los empresarios, tienen también que ver con muchas de las zonas francas que hay en el país para incentivar y para que el progreso y la bendición llegue al país. En el día de ayer el gobierno lanzó un plan piloto con relación a la estabilización de precios, se llama colmado, del campo al colmado. Del campo al colmado. Para eso es que se va a hacer la reunión este jueves a las 10 de la mañana, eso será un palo para acá, para la provincia de Altagracia y para el país, porque lo que se está buscando es sentarse con el productor, sentarse con el comerciante, con el colmadero para concientizarlo y además de eso, llevarle los productos baratos para cortar esa cadena de lo que son los intermediarios, porque hay que incrementar el precio y se está buscando esas facilidades para que el pueblo dominicano pueda comer barato. ¿Y cómo se va a lograr eso entonces, Pablo? Porque se hace un poco difícil y contraproducente que eso se va a lograr. Bueno, hermano, tú sabes que eso, la inducción te lo dan ahí en Santo Domingo, cuando vienen y te preparan y te educan para que tú puedas desarrollar los trabajos. Solamente el Ministerio de Industria y Comercio, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y con la Dirección de INEP, se sientan, hablan con los productores, se relacionan con los productores, pero también le buscan facilidades, además de impuestos, además de concesiones y otras cosas más. ¿Para qué? Para que el productor pueda llevar parte de la canasta familiar al consumidor de manera barata. Eso ya se va a desarrollar en lo que es el transcurso del mes, porque es un plan que fue anunciado ayer. Gracias a ustedes. Gracias a todos.